Sí, exactamente, estamos con Rubén Walter Paz, uno de los asistentes de Mauricio Larriera. Rubén, felicitaciones antes que nada. ¿Por qué termina siendo Peñaló el campeón? ¿Y cómo se disfruta este título? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por merecimiento. Aparte, insistimos en los 90 minutos y después en el alargue, éramos el equipo que queríamos ganar, salí campeones, y bueno, lo logramos por errores individuales del rival, pero la propuesta siempre fue nuestra, de buscar el arco rival y querer ganar los 90. No se pudo, bueno, se dio en el último minuto en el alargue. Qué importante es tener la mezcla, la mixtura que tiene Peñaló en este plantel, ¿no? Referentes, el caso de Gargano, de Ramón Arias, que termina yendo a buscar esa última pelota, y los pibes que vienen creciendo cada vez más desde abajo. Es una mezcla muy buena de mucha juventud que están creciendo, que están haciendo sus primeras armas en el equipo, los primeros minutos que Mauricio le está dando, mucha confianza, y bueno, y después la experiencia, que aparte de jugar bien, son los referentes y los que manejan los tiempos en los 90 minutos, y mismo en el día a día en los aromos. ¿Cómo es para vos volver a trabajar en Peñalol? Ya lo habías estado hace poco con Mario Saralegui, pero ¿cómo es volver ahora? ¿Y qué ves como principal virtud de Mauricio Larriera? Las virtudes es que el manejo de grupo, eso es importantísimo. Y después el trabajo del día a día, el poder manejar un grupo grande, que ahí juegan once nada más, y tenerlos a todos contentos, eso es importante. Y después yo estoy súper feliz de volver a estar en los aromos, estar conviviendo con los chicos, con los más grandes. Digamos, es mi vida, el fútbol, ¿sabes? Muy bien. Entonces estar ahí, compartir y vivir esto, no tiene precio. Gracias, Rubén. Estoy muy contento, un abrazo a todos. Felicidades, la familia Carbonera. Rubén Paz.